CUA Información Este 7 de abril y los días previos y posteriores se celebraban en varias ciudades del mundo jornadas de movilización y solidaridad con Lula, con el expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva reclamando su libertad después de un año de injusta, absolutamente injusta prisión no solamente en muchas ciudades de Brasil, sino también de toda América Latina, de Estados Unidos, de Europa miles de personas celebraron estas jornadas Lula ya es un símbolo internacional por la dignidad del pueblo brasileño en esta nueva fase neoconservadora y neofascista digamos, que está sufriendo el pueblo brasileño hay que decir que el actual presidente Jair Bolsonaro ha sufrido una pérdida de popularidad una caída en picado, pero no es suficiente para frenar sus políticas antisociales recordemos que Lula da Silva y la etapa en la que gobernó bueno, pues consiguió sacar de la miseria y del hambre a muchos millones de personas y para esas personas y para muchos millones de personas en el mundo Lula sigue siendo un símbolo vamos a conversar, Ivana, sobre esta campaña de solidaridad con Lula buenas noches sí, desde luego, la campaña de solidaridad o sea, pidiendo la liberación de Lula es un fenómeno que se ha visto a lo largo de todo el mundo y ha tenido, yo creo que sobre todo muestra esa capacidad de movilización que ha tenido su ejemplo, ¿no? porque antes que todo, como bien comentabas, ha sido un juicio completamente injusto contra Lula pero no por hechos concretos es decir, todo eso fue una manera de atar ciertos subterfugios legales pero en realidad lo que se estaba juzgando era su modelo de país o el que estaba proponiendo y sobre todo el que estaba sacando adelante como comentaba, sacó a millones de personas de la pobreza de la miseria más extrema 32 millones de personas en Brasil en esos años en los que estuvo de mandato dos mandatos consecutivos, recordemos se aumentó el Producto Bruto Interno por 5 se sacó de la miseria un montón de personas además se crearon 20 millones de empleos y sobre todo se vio que era posible en un país como Brasil tan extenso, donde incluso existía la esclavitud que muchísimas personas pudieran soñar con ser ciudadanos y en ese sentido me parece que ese juicio lo que estaba tratando era de mostrar un juicio contra todo ese modelo y por eso es tan importante esta campaña a nivel mundial que se reivindique no solo su liberación sino la posibilidad de volver a construir un Brasil como el que estaba inideando tanto él como luego posteriormente Dilma que también fue víctima de todas estas macabras tergiversaciones judiciales entonces en ese sentido es fundamental y sobre todo también fundamental en un contexto como el que está viviendo Brasil ahora donde el retroceso ha sido drástico en apenas meses y eso es súper complicado de ver las repercusiones que eso tiene a nivel regional porque Brasil es el gigante de América del Sur y en ese sentido lo que pasa en Brasil repercute en muchísimos otros estados de la región y si ya con Temer la situación había sido desastrosa ahora es mucho peor recordemos que Lula cuando deja su mandato lo deja con un 80% de popularidad y sin embargo Bolsonaro ahora mismo está por los suelos de su popularidad pero como comentabas eso no frena las políticas que está llevando a cabo y sobre todo las consecuencias que ello tiene y Lula es una de las cosas que comenta que lo que más le duele no es estar encarcelado sino lo que está pasando en el país Hace unos días estaba aquí en este mismo estudio una representante del movimiento de trabajadores y trabajadoras rurales sin tierra de Brasil Yanaina Estronzake y nos decía que a pesar de que el MST este enorme movimiento campesino brasileño tuvo también sus controversias con Lula es decir, no estuvo de acuerdo con algunas de las cosas de su gobierno para el movimiento sin tierra Lula es un símbolo sigue siendo un símbolo de lucha frontal contra la pobreza y de futuro para el país y Bolsonaro realmente es como una especie de vuelta a la Edad Media Lázaro No, a la Edad de Piedra pudiéramos decir mira, hay aquí algo que hay que destacar y es que detrás de todos estos movimientos hacia la derecha y la extrema derecha que se han ido produciendo en América Latina y particularmente en Sudamérica detrás de todo esto está el imperialismo de los Estados Unidos está la CIA, el Departamento de Estado y tiene como estilete, como punta de lanza para eso las corporaciones mediáticas las corporaciones mediáticas estos grandes oligopolios mediáticos privados en Brasil jugaron un papel decisivo en el traslado primero la manipulación, el engaño a la cual fue sometido el pueblo brasileño una vez más se levantó, se activó el fantasma del comunismo una vez más tenía que coger a alguien o a un proceso de ejemplo para sostener ese fantasma y pusieron a Venezuela la situación de Venezuela sin ningún tipo de explicación de la agresión que está sufriendo ese hermano país y ese pueblo y la cuestión es que Estados Unidos necesita retomar su dominio en América Latina y el Caribe no se puede perder de vista que para la supervivencia de Estados Unidos como potencia imperialista que es necesita pero imperiosamente recuperar ese dominio en América Latina y para recuperarlo tiene que implementar todas las acciones de guerra que tiene contra la República Bolivariana y Venezuela para ello necesita socios necesita aliados aliados firmes más que aliados lacayos y tiene en Jair Bolsonaro a uno de sus aliados y lacayos más serviles y más dóciles y nada más ver la puesta en escena que tuvo cuando fue a la Casa Blanca eso está claro el papel que tiene ahora Brasil en la presidencia de Jair Bolsonaro supeditado los grandes intereses monopolistas imperialistas en la región y para y el otro elemento importante para la política de Estados Unidos es Colombia en el gobierno de Iván Duque es decir que son dos las dos piezas que necesita Estados Unidos para intentar ahogar y derrotar el proceso bolivariano revolucionario que tiene lugar en Venezuela ese es el eje el surgimiento de un Bolsonaro de un Iván Duque tiene que ver con la política diseñada en el Departamento de Estado y también en la CIA para la región de modo tal que creen ellos que ha llegado el momento de someter a América Latina y el Caribe y a los pueblos al dictado imperial y ese dictado imperial marca no solo en estos tiempos en esta coyuntura sino para los tiempos futuros la permanencia o la pervivencia de Estados Unidos como potencia hegemónica de lo contrario tiene dos competidores lo hemos repetido lo hemos dicho en otros programas muy fuerte muy poderoso que tiene muy buena relación la región que es Rusia y China y es un tablero ajedrez que se está jugando y que tiene su epicentro en la República Bolivariana de Venezuela Lula es un símbolo no solamente para el pueblo brasileño o para gran parte del pueblo brasileño o de sus sectores populares sectores empobrecidos durante décadas de neoliberalismo es un símbolo también Mila para muchas personas en el mundo para latinoamericanos latinoamericanas para el pueblo cubano también también hay que reconocer que Lula ha sido un ejemplo de unos valores y un reconocimiento y unas ideas de izquierda y el programa que él ha llevado a su pueblo con relación a las diferencias sociales que existen como ha existido en muchas partes de Latinoamérica que el 80% de la población ha vivido siempre en la pobreza siendo un continente bastante rico en recursos naturales y están en manos siempre de esa de esa ambición del gobierno de Estados Unidos para su para su desarrollo armamentístico y espacial que es lo que están ellos ahora en lo que siempre han estado persiguiendo es un relato que siempre lo ha denunciado me recuerdo yo que lo denunciaba Eduardo Galeano en ese libro famoso de las venas ambientales de América Latina ese libro que le entregó en su momento Chávez a Obama en uno de los en uno de esos encuentros que tuvieron latinoamericanos y entonces lo que persigue Estados Unidos siempre es querer dominar a ese pueblo latinoamericano con esas malas intenciones y por eso Lula en estos tiempos y me alegro de que haya algún movimiento social a nivel internacional reivindicando la reivindicando su inocencia ya que ya que no el mismo reconoce de que bueno que esta injusticia que que se ha hecho en contra de él es totalmente vamos es totalmente incomprensible incomprensible porque no han podido demostrar nada lo están inculpando de algo que no tiene lógica y a mi me gustaría bueno hacer referencia a una frase que el dice que no sirve de nada intentar acabar con mis ideas ellas están flotando ahí en el aire y no tienen como encarcelarla no sirve no sirve de nada intentar frenar mis sueños porque cuando cuando deje de soñar yo soñaré a través de su cabeza y de su sueño es decir que es un hombre que está consciente de que puede dormir con su tranquilamente porque es inocente Lula símbolo para para América Latina además lo que hizo en en sus etapas de gobierno no hay por qué estar al 100% de acuerdo pero indudablemente que el resultado y el balance de luces y sombras desde luego alumbran en la historia de América Latina y de Brasil bueno si queremos ver un ejemplo claro de lo que es políticas sociales de la llevada a la que llevó a cabo los gobiernos de Lula y de Dilma Rousseff contrastándola con las políticas neoliberales que ha impulsado este nuevo gobierno Jair Bolsonaro ultra de ultraderecha sometido a los dictados del capitalismo y el imperialismo internacional y los resultados de retroceso en los programas sociales retroceso en la economía y hay que tener hay que decir algo también importante o sea Lula se le se le juzga como bien se ha comentado y se encarcela sin prueba o sea no le han encontrado absolutamente ninguna prueba pero es que quien impulsa eso bajo el mandato de Washington es un corrupto o sea ahí estamos viendo lo que es la corrupción de la política en un país tan importante tan grande como Brasil o sea recordemos Michel Temer ¿dónde está Michel Temer? un personaje oscuro gris tristemente célebre que fue uno de los promotores bueno está también con procesos judicial de corrupción y demás es decir todo es todo el estamento por eso es que el pueblo consciente se ha lanzado a las calles y hay una movilización ciudadana en muchas ciudades de Brasil importantes ciudades como Sao Pablo Ríos de Janeiro Brasil en el mundo en muchos países se está reclamando la libertad porque no solo es que es un símbolo sino es que es hora de adecentar la justicia y que la justicia lo sea realmente y el caso de Lula es un ejemplo de lo contrario de la corrupción y de la politización de la justicia y esperamos que más temprano que tarde salga en libertad a propósito de la frase que ha señalado antes Mila de que bueno algo pueden encarcelar pero no sus ideas el ejemplo está ahí y sobre todo el haber demostrado que es posible y que no hay que poner sobre todo tantos pretextos y tantos impedimentos cuando se trata de que el pueblo sea más igualitario y que se ayude en una equidad hay una frase que bueno que yo creo que pasó a la historia y además es muy ilustrativa del propio libro de las buenas abiertas de América Latina y es cuando van a matar a Tupac Amaro y él dice me mataréis pero volveré y seré millones y en esa línea pues yo creo que es verdad ha habido un retroceso muy grande en América Latina en estos últimos años donde todas las grandes conquistas que se habían conquistado pues van yendo un poquito un poquito para atrás pero eso no significa que se haya detenido ni que se vaya a finalizar aquí la historia no termina mañana y hay muchísimo camino por andar todavía que se ha traslado lo nhưng y el chino pero voy a 그� meme